Muchas personas pasarán toda su vida y se preguntarán por qué no les va muy bien. Aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pero sufren una derrota tras otra y no saben por qué. No se dan cuenta de que tienen un enemigo, un enemigo muy real, un enemigo de quien se ríen, lo critican y dudan, pero que es muy, muy real y tiene tres metas. Alejarnos de Dios, desviar el propósito de Dios en nuestra vida y dividirnos. Satanás es una persona muy real. Así pues, en este mensaje de su hablar de la estrategia de Satanás para vencernos a todos, a cada uno. No ha dejado a ninguno tranquilo. Cuando alguien me dice, no creo en el diablo, creo que eso es como estar en una pista con un montón de leones y decir, no, no creo en los animales. Se lo aseguro, Satanás es real, es mentiroso, un impostor y muchísimas personas son engañadas y su engaño, es muy evidente cuando dicen, no creo en tal persona como el diablo. Y deseo que leamos un pasaje bíblico de Romanos 8. Luego deseo que hablemos de su estrategia. ¿Cómo nos vence Satanás? ¿Cuál es su estrategia? Romanos capítulo 8. Comencemos en el versículo 5. Porque los que son de la carne, o sea, viven en pecado, no han aceptado a Cristo como su Salvador quizás, son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Permítame definir la carne. No nos referimos a carne, huesos, piel y sangre, sino a ese impulso interno en nosotros que se opone a Dios. Hay algo en cada uno de nosotros que se opone a Dios. Y Pablo lo llamó la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, confiamos en Él, en las cosas del Espíritu. Mire, porque el ocuparse, y recuerde, la mente es el espacio y el campo de batalla del diablo. Mire, Él hace toda su labor en la mente. Quizás llegue a los pies, pero Él trabaja en la mente. Mire, está allí. Porque el ocuparse de la carne, o sea, una mente ocupada en lo que quiere el diablo, mucha atención, es muerte. Vea eso. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dios considere su mentalidad, sus pensamientos, cuánto tiempo de día dedica a pensar en cosas que quizás no debería, o en gente, o lo que sea. Dijo, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se puede pensar en algo santo y hostil a la vez. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la mente controlada por el diablo no será controlada por Dios al mismo tiempo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, usted es hijo de Dios. Y su Espíritu está en su vida para reinar. Pero si decide desobedecer a Dios, si escucha la voz del diablo, desobedece a Dios. Dios significa que está perdido, ¿no? Pero eso cree. No se comporta como si fuera así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cápte ese versículo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, morando en ellos, no es de él. Así que al preguntarle a alguien, ¿es cristiano? Claro que lo soy. Pues ¿en qué se basa para decir que es cristiano? Bueno, crecí en un hogar cristiano. Iba a la escuela dominical cuando era niño. Fui bautizado. Y he tratado de dar lo mejor de mí todos estos años. Así que sí, lo soy. No siempre es el caso. Hay gente que ha hecho todo eso sin aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces, al hablar de la obra del diablo, su obra principal es engañar, mentir. Él es un mentiroso desde el principio. Lo dice la palabra de Dios. Lo dijo Jesucristo. Es un mentiroso. Cuando sea que escuche que el diablo le habla, escucha a un mentiroso. Entonces, con este pasaje en mente, deseo que lo pensemos. Y es que, para todos los seguidores de Jesucristo, nuestra mente es un campo de batalla. Y luchamos a diario. Al despertar en la mañana, quizás todo parezca bien o todo se vea mal. Pero en el caso que sea, tenemos un enemigo. Con el único propósito de engañarnos, con el fin de destruirnos. Y sin duda, evitar que andemos en obediencia a Dios Todopoderoso. Entonces, al ver todos estos pasajes en 2 Corintios, por ejemplo, deseo que vayamos a 2 Corintios, solo un par de versículos aquí. Y veamos lo que dice Pablo. En el versículo 4 dice, ¿Quién es el dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace él? Satanás es un mentiroso. Él es el origen de mentir. Es un mentiroso, engañoso. Y hace que la gente desconfíe de Dios Todopoderoso. Y la verdad es que todos somos un campo de batalla. Hay algo en nuestra mente, aún siendo creyentes, nuestra mente también es un campo de batalla para el diablo. ¿Quién hace que mintamos en un momento sobre algo si bien sabemos que no es lo debido? O ver con lujuria. O aprovecharnos, o en el caso que sea. Satanás está muy activo. Ahora, él no puede subyugar a un hijo de Dios a menos que le demos permiso. Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros quien nos recuerda que Cristo murió en la cruz, dio su sangre para perdonar nuestros pecados. Quien vive en nosotros nos ha sellado. Mucha atención. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. No podemos perdernos. Vivir en pecado, sí. Desobedecer a Dios, sí. Sufrir las consecuencias, sí. Solo que seamos creyentes no significa que podemos pecar contra Dios sin consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Son las mentiras de Satanás que convencen a la gente de que pueden hacer esto, aquello y lo otro. Desobedecer a Dios y pensar, bueno, no es tan malo y nadie es perfecto. Mire, Satanás tiene un bolso lleno de trucos. O sea, él está dispuesto a mostrarnos cómo arreglárnoslas, cómo hacer esto y aquello, a menudo mintiendo contra lo que sabemos que es la verdad absoluta. Piensa en su propia vida. ¿Con qué frecuencia es tentado? Hacer algo que sabe que no está bien. Pero piensa, pues, no es tan malo. ¿Soy salvo? He escuchado a la gente discutir al respecto y dice, bueno, sé que no llevo una vida consagrada, pero la Biblia dice que mi nombre está en el libro de la vida del Cordero. Y soy salvo. Así es, lo es. También dice que Dios nos castigará. No porque no nos ame, sino porque nos ama. Porque quiere captar nuestra atención para recordarnos a quién escuchamos. O sea, escuchamos al diablo o a Dios. O escucha a Dios o escucha al diablo. Y esta es una advertencia, un aviso de que Satanás está dedicado a nuestra destrucción. Así que quisiera que pensáramos por un momento en su estrategia. Así opera. Siempre trabaja para hacer todo en su poder, para desviarnos y destruirnos porque damos testimonio del Hijo de Dios, su amor y su gracia. Así que pensémoslo un momento. Así opera Satanás. ¿Le interesa eso? Así opera él. Dirige nuestra atención hacia una necesidad o un deseo. De esa manera siempre entra. Comienza con eso. Por ejemplo, ahí estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo era tan perfecto. Mejor imposible. Lo tenían todo. Se tenían el uno al otro. Todo perfecto. Lo único que no tenían era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vea que todo lo demás era perfecto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Les señala lo único que no tienen. ¿Cuántos hombres y mujeres señalan a otra persona con lujuria porque tienen todo lo que necesitan en la vida salvo a él o a ella? ¿Y cuántas decisiones se toman no porque la gente no tenga algo sino porque les falta algo en particular? Satanás es un mentiroso. Es un mentiroso. Un engañador. Y una de las primeras cosas que hace señala algo en nuestra vida que no tenemos. ¿No nos recuerda lo mucho que sí tenemos? ¿Cuán bendecidos somos? ¿Contamos con salud, transporte, vivienda y ropa? ¿Señala lo que no tenemos? ¿Qué tal si tuvieras eso? Él es un mentiroso, un engañador y usa las mismas tácticas que usó en el huerto. Uno pensaría que ya lo hubiéramos pillado. ¿Cómo opera él? Nos señala lo que no tenemos. Por si queremos sentirnos completos, buscamos tenerlo. Le dio satisfacción a ella, ¿no? Y no satisface a la gente hoy. Él crea este deseo para que la gente se desvíe y se descarrile. Si tan solo tuvieras eso, preste mucha atención, nunca podremos tener ninguna cosa, nada fuera de la voluntad de Dios que sea suficiente para hacernos felices para hacernos sentir completos y satisfechos. Pasaremos de una cosa a otra, creyendo una mentira tras otra, hasta caer en la autodestrucción. Una de sus tácticas es poner nuestra atención en algo que creemos que necesitamos. La segunda, mucha atención. Satanás escoge el momento oportuno. Él sabe cuándo somos más vulnerables. Cuando Jesucristo había ayunado cuarenta días y cuarenta noches, ¿qué le dijo el diablo? Oh, has estado ayunando, glorificando al Padre. Pues solo tienes que convertir esa piedra en pan y quedará satisfecho lo que habría quebrantado la voluntad y el propósito y el plan del Padre en su vida. El diablo hace lo mismo. O sea, sabe el momento en nuestra vida. Entonces, al estar hambrientos, enojados, solos o cansados, somos más vulnerables. Hambrientos, enojados, solos, cansados, piénselo. Alto, recuerde esto, alto. Si comienza a sentirse hambriento, enojado, solo o cansado, alto, deténgase a pensar. Ahora soy más vulnerable a un ataque satánico. ¿Captó eso? Un ataque satánico es un ataque de Satanás en uno de esos aspectos de su vida en el cual es más vulnerable. Cuando tiene hambre, ¿cómo se siente? Cuando se enoja, ¿cómo se siente? Cuando está al lado, solo, ¿cómo se siente? Cuando está cansado y exhausto, somos los más vulnerables. Y ahí es cuando Satanás atacará. Él sabe justo cuándo y cómo atacarnos. Conoce nuestros puntos más débiles. Todos tenemos al menos una debilidad. Así opera él. Lo tercero que hace es crear duda en nuestra mente. Este libro desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra del Dios vivo. Toda es verdad. No parte verdad toda la verdad. El diablo nos atacará en esos aspectos en los que somos más débiles. Y crea duda en nuestra mente. Y me he fijado que al hablar con personas que en verdad están bajo tentación por algo, es sorprendente cómo pueden citar pasajes que no tienen nada que ver con eso. Y tratan de interpretar ese versículo bíblico y dicen, pues nadie es perfecto. Él tenía este problema, ella aquel problema. ¿Y qué pasa? Cuando vienen a darse cuenta, se han justificado ante el pecado. Esa es su táctica, crear duda en nuestra mente. Entonces, si yo le preguntara, ¿cree usted en la palabra palabra de Dios? ¿Qué diría? Pues, ¿la cree toda? O sea, ¿cree toda la palabra de Dios? ¿Qué de esto mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Cree eso? Bueno, ¿por qué peca para suplir sus necesidades? Mira, el diablo es un mentiroso, es un engañador. Le engañará, le jugará sucio como pueda para que lo siga él y no a Cristo. Entonces, si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, esa es una duda peligrosa. Si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, no tendrá solo un pie en nuestra vida, sino toda una atadura y un firme apretón, porque al ser tentado quizás usted diga, bueno, creó la Biblia, pero hay partes que no son relevantes. ¿Qué parte es esa? O, esa es solo su interpretación, pero le pregunto, ¿cómo interpreta no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio? ¿Cómo los interpreta? Hay solo una manera de interpretarlos, no debes hacerlo. Es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Sin embargo, he escuchado a gente decir, bueno, esa es su interpretación, pues, ¿cuál es la interpretación de no hagas? Y lo que deseo decir es, no dudarás de la palabra de Dios. Así opera Satanás. obre en nuestros deseos, en nuestros puntos más vulnerables, crea duda en nuestra mente. Y le encanta esto, quiere que caigamos en discusiones. Y discutir con él es desastroso. Cristo dijo, está escrito, está escrito, está escrito. Eso es lo que ha dicho el Padre. Cuando alguien quiera debatir con usted sobre lo que es bueno y lo que es malo, solo deles la palabra de Dios, quizás diga, no conozco la palabra de Dios, por eso debe leerla. No basta solo venir a la iglesia y escuchar un sermón de vez en cuando y creerse apto para confrontar al diablo. Mire, no somos aptos para confrontar al diablo sin que sepamos la palabra de Dios. No quiere decir que tengamos que sabérnosla toda, pero mire, podemos confrontar al diablo si sabemos lo básico, no hagas. Y mire, cuando comenzamos a tratar de razonar no hagas, es decir, bueno, no deberías, eso no es lo que dice, no deberías, si no, no hagas. Ahora, ¿acaso Dios está tratando de privarnos de algo bueno? No, está tratando de protegernos de la autodestrucción. Entonces, ¿qué hace Satanás? Quiere que caigamos en discusiones y Cristo solo dijo, escrito está, eso lo resuelve, esto es lo que dijo el Padre. Además, Satanás usa el engaño como su arma clave. Si puede engañarnos sobre lo que sea, nos tiene, piénselo. Engañar solo significa confundir para hacer que algo parezca lo que en realidad no es. Jesucristo dijo que Satanás es un engañador y así opera. nos engaña para que lo malo parezca bueno. Mentir no es tan malo o narrar una historia. Hay muchas formas en las que Satanás trata de engañarnos y sabe cuándo somos más vulnerables en cualquier aspecto de la vida en el cual decida atacarnos. Además, quiere crear división y Satanás le dirá a la gente joven, oh, eso está bien para tus padres, pero ¿sabes qué? Ellos son unos viejos. Oh, eso era verdad hace mucho tiempo, pero ahora no. ¿Qué parte de la Biblia es obsoleta? Ninguna. El Nuevo Testamento nos interpreta al Antiguo Testamento. Entendemos la verdad de la palabra de Dios, pero sí, pero sí, no, mire, en donde sea que se elimine la palabra de Dios habrá división y conflicto, desconfianza y falta de fe. La palabra de Dios nos armoniza. Conocemos la verdad, la distinguimos del error, de la mentira, queremos seguir a Dios, eso nos da armonía, paz y gozo. No necesitamos tener todo lo que quisiéramos en la vida. Satanás dirá, pues, no estás completo sin esto, aquello y lo otro. Del mismo modo podríamos decir, bueno, la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en glorias en Cristo. Jesús, ¿es la verdad o no? Todo se resume a esto. ¿Es esta la palabra de Dios o no? ¿Es la verdad o no? Si no es la verdad, entonces, ¿qué es? ¿Y si parte no es verdad, qué es? ¿Y si hay algo que no es verdad, qué es? Es la palabra del Dios vivo, verdad de principio a fin. Y Dios quiere que vivamos por ella. Si queremos tener paz, armonía, gozo, plenitud, integridad, seguridad y todo lo demás, regimos nuestra vida por la palabra de Dios. Fíjese que no dije feliz, porque la felicidad va y viene. Si no la verdad, el gozo, la piedad, Dios quiere lo mejor para nosotros. nos ha dado lo mejor, pero tenemos un enemigo en el diablo y el miente, hace su mayor esfuerzo para dividirnos, nos entrampa con mentiras, nos dice que la palabra de Dios es obsoleta, que ya no la necesitamos, así que o la creemos o no. Pero Satanás crea división, porque en el fondo su meta es destruirnos. si Satanás logra que dudemos de un versículo de la Biblia, un versículo tiene un pie en nuestra vida porque pasa esto. Si logra que dudemos, preste mucha atención, si logra que dudemos de un versículo, nos llevará a otro aspecto de nuestra vida en el cual nos gustaría desobedecer a Dios y llevarnos a pensar, pero eso no es cierto. Bueno, quizás esto no sea verdad después de todo y hace esto. Paso a paso hace que dudemos de esto. Al cabo de poco tiempo dudará esto, no pasará mucho y estará dudando la palabra de Dios. Así de engañoso es él, es un mentiroso, un engañador y lo único que quiere es que dudemos de la palabra de Dios y si dudamos un poquito de su palabra dudaremos más. Luego sucede esto, ¿se encontrará haciendo qué? Sacando versículos bíblicos de los cuales quiera dudar y le diré cuáles serán. Los aspectos en los que quiera pecar serán los que querrá dudar de la verdad de la Biblia. Satanás es engañoso, es un mentiroso, es un engañador. Tenemos un enemigo, mire, todos tenemos el mismo enemigo, él obra del mismo bodo en nuestra mente, cómo pensamos si somos salvos por la gracia de Dios y pensamos como él, viviremos en santidad. Cuando decidimos pensar de otra forma que no sea como Dios piensa, nos encontraremos en problemas desobedeciendo a Dios. Al leer la palabra de Dios es tan clara como el agua, o la creemos o no la creemos. Si no la creemos, debemos asumir la responsabilidad por no creer todas las grandes y maravillosas promesas de Dios en la Biblia. Este es un libro sagrado, santo, el libro de Dios, o lo creemos o no. No se trata de creer parte, sino todo. Desde Génesis 1.1 hasta el último versículo de Apocalipsis habla del cielo y el infierno, habla del bien y del mal, habla de Satanás y de los ángeles, habla de todo lo que necesitamos hablar, el asunto no es nada específico, lo creo o no lo creo, Satanás le mentirá, le dará falso testimonio, le engañará, hará todo en su poder para lograr que dude de la palabra de Dios. Pero algo es seguro, morirá y será juzgado por la palabra de Dios. ¿Dónde diría que se encuentra? ¿Ha aceptado a Cristo como su salvador personal? Quizás no lo entienda todo, tal vez no entienda todo lo que pasó en la cruz, puede que no entienda todo lo que sucedió en la tumba vacía, pero cree la verdad de la palabra de Dios, creer en el Señor Jesucristo, entregándose a Él y tendrá el don de la vida eterna. ¿La cree lo suficiente para guiarse por ella? Esa es la clave. ¿Cree la palabra de Dios lo suficiente para guiarse por ella? Cuando conteste esa pregunta, sabrá si crea o no la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias por hacer tu palabra tan clara como el agua. expusiste al diablo como el mentiroso que es. Nos has mostrado al Señor Jesús para enseñarnos la verdad que es y que encarna y que toda nuestra esperanza, ayuda y nuestro modo de vivir están en Él. Señor, te pido que todo el que escucha este mensaje reconozca que un día se presentarán ante ti y ahí tendrán la certeza de que les decías la verdad, pero para algunos será muy tarde. Gracias por tu palabra, por tu promesa y por el poder para guiarnos a diario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.